Música Pues amigos que tal, como están? Una vez más en las redes sociales, a través de Facebook Estamos en Gallo en Agucoa, estamos en Youtube En Gallo 1480, también estamos en Twitter Y bueno, en esta ocasión nos da mucho gusto recibir en el estudio El Dr. Cristian Márquez González Gran amigo, pues navujoense, de mucha experiencia Y sobre todo, pues, que aceptó la invitación para estar aquí en el programa, doctor ¿Cómo estás? Muchas gracias Gallito, de nueva cuenta, volverte a ver Gracias a ti Escuchar tu voz y sobre todo, te estábamos viendo en las redes sociales nada más ¿Y cómo salgo bien? Pues sale bien, poco a poco, así es el maquillaje No piensas que tengo maquillaje Y pues te agradezco para hablar de este tipo de temas Es importante para que las personas lo conozcan y sepan de lo que estamos hablando Fíjate que es un tema, me gusta el tema Sobre todo porque, pues, ha causado revuelo Se ha hecho viral Algunos por ahí opinan que esto es parte también de una estrategia Que se puede tornar político Bueno, empezó como algo para ayuda a alguna enfermedad Que ya nos platicarás, doctor Pero bueno, es el Ice Bucket Challenge En inglés En Boston, por allá en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ahí... Ya se viene, como todas las, digamos, las culturas, algunas que invaden aquí en nuestro país Pues a lo mejor estamos sedientos de filantropía, de ayudar Y pues a lo mejor por ahí nació esto Pero somos como que... Estamos copiando a las culturas de otras partes Yo pienso que sería importante aterrizarlo más a nuestro municipio, a nuestro estado, a nuestro país Para poder mejorar esto Gente, que un gran filántropo o una persona, digamos, que causó mucho revuelo, auge en el mundo Y hasta hoy es Jesucristo Él decía que no sepa a tu mano izquierda lo que es a la derecha Sí, efectivamente Y aquí se ha revuelto el agua, digamos, en el sentido Con hielo No, se ha revuelto el agua en el sentido de que todo el mundo quiere ayudar Pero bueno, póngame la cámara O póngame la foto para que me vean que estoy ayudando El verdadero filántropo no necesita cámara, no necesita simplemente la ayuda Simplemente porque le nace y esto es así Entonces prácticamente, pues el cubetazo de agua fría Pues nace por allá, para saber nosotros En Estados Unidos Con una persona que tiene pues una enfermedad que es la esclerosis lateral al miro Y por ahí un amigo de él Platicando, de él decía que se siente como un cubetazo de hielo Entonces, y él retó a sus demás compañeros De que en caso de que no Que se echaran un cubetazo con una vuelada y donaran un dólar A una asociación para el estudio de este tipo de enfermedad Y aquel que no aceptara pues que nada Ya lo hizo Obama No aceptó el cubetazo Y donó sus 100 dólares Ya lo ha hecho miles de artistas Han hecho deportistas Campeones de batería Entonces, pues prácticamente ya se ha vuelto algo viral en la red social Son algunos millones los que se han juntado Según tengo entendido y he leído por ahí Algunos milloncitos Ahí en las lecturas y en lo que dicen Pues prácticamente se han juntado cerca de 15 millones de dólares Para una asociación Y pues si es con la finalidad de ayudar Yo pienso que sí, sí es bonito, sí es importante Pero yo creo que ya más allá le hemos dado Otro, otro punto de vista Hemos trabajado Ya hasta los políticos se andan metiendo por ahí Oye, algunos están Los editas Se echan porras, se echan porras En cámara lenta y todas las cosas O sea, ¿qué se trata este asunto? Pues yo creo que a lo mejor este Lleva algo de trasfondo ahí, político se podría decir Pues a lo mejor este Prácticamente es llamar la atención Y a lo mejor cambiar por ahí algún voto Por un cuentazo de agua ¿Qué te quise llamar la atención? Cristian, supe yo por ahí también que Platicaste en las redes sociales Bueno, específicamente en Facebook Con Reina Sobre este asunto Este, creo que por ahí tuvieron Algún intercambio de palabras, de ideas ¿Cómo ves? Creo que Reina también dice Señora Es que me interrumpió un cuentazo Y con todo respeto está bien Cada quien sus ideas ¿Tú estuviste de acuerdo en eso o no? Mira, prácticamente yo no estoy de acuerdo Con este tipo de actuares de la gente Para ayudar Y echar un cuentazo de agua Ellos dicen que Debajo de un árbol Para que aprovechen el agua Prácticamente Ahorita en este temporada Creemos que ocupa el agua Y en Sonora Así que hagan conciencia Simplemente las estamos de roma Y vayan a donar Pues prácticamente yo creo Que está de más Yo creo que el reto Sería mejor plantar árboles Sería llevar agua A las colonias del oriente Ayudar a la gente Con aquello que nos sobra Eso sería algo Pero no necesitamos cámaras Ni fotografías No necesitamos nada de eso Simplemente es Con el placer de ayudar Vamos trabajando mejor Con valores Eso sería lo ideal Y lo bonito Para que esto funcione Que va a parar todo esto O sea a mi me impresiona Me da Pues por ahí A veces la certeza De que Como ella es viral Puede ser que se confunda la gente Porque he visto también Muchos videos La verdad muy este Chistosos Algunos se denigran Algunos ya hasta Se les cae la ropa Otros se caen Se golpean Entonces todo esto Digo O es para reírse O es verdaderamente Para ayudar Pues es el punto Yo pienso que Más que nada Es para llamar la atención Es para llamar la atención Del público De atraer a más A más personas Que te vean Y prácticamente Ya lo hemos visto Las redes sociales Ahí Ahí se denota Que algunos son actuados Otros Le hacen como que Le ponen hielo Y no le ponen nada Entonces fue Un amigo le puso tierra Y aquí creo que Uno de los que Barito Santiago Ahí este Retó Le echó hielo Y tierra Y él dijo Que pues este Porque no había agua En su Pues ese no lo tomaría Como un llamado De atención A las autoridades De que está pasando Con el río Sotone Y de esa parte A lo mejor Es como una manera De expresarse Para él O puede ser político Digo Pensando en lo De la Pueducto Los yaquis O como se han ido Desarrollando este tema También Lo puede tomar por ahí O sea Ya son detalles Que dice uno Caramba Entonces Pues que estamos jugando Pues si es para Solidarizarse Y para ayudar A las personas En este caso Lo que hemos visto aquí En la región Para ayudar A casas Hogares A lugares En donde hay ancianos Pues es una Es una felicitación Para ellos Pero yo creo Que vamos dándole Otro Otro destino A esto Yo creo que vamos Dándole Tenemos Aterrizando Lo más que nada A nuestro estado A nuestro municipio En donde Para desgracia De nosotros No tenemos Mucha agua En nuestro Nuestro municipio Y prácticamente Pues hay Colonias En donde no hay agua ¿Por qué no llevarle? Ellos me dicen Es que no lo hacemos Con agua purificada Pero pues es agua Si se puede llegar A purificar La que derramamos Es agua Pero es agua potable Así es Y podemos utilizarla Para lavar Entonces Pues prácticamente Para qué Desperdiciar Lo vamos llevando A las colonias A las comunidades Que no la tienen O en su caso Vamos plantando Un árbol Plantando Algo que nos Que nos deje Para un futuro Y no nada más Para algo que va a pasar Me llama mucho la atención Como hace ya algunos años Incluso te soy sincero Yo llegué Hasta pensar En Pulserarme Cuando había En aquella cosa De que Con el cáncer Testicular Que todos aquellos Que se pusieran Una pulserita amarilla Que compraran Por un dólar Y hasta que yo Un día me di cuenta Y que verdaderamente Aquí en México Una persona Le llenamos Sus cuentas bancarias Tres cuentas bancarias Incluso ahí vienen Las redes sociales Y en internet Se hizo millonarios Reproduciendo Réplicas de eso Entonces Y al final de cuentas Pues que se hizo Con eso No se hizo nada No podemos De donde va ese dinero Pues quien lo controla Como lo administran Está como las asociaciones Civiles también Que el centro de lana Y vetos a ver Si realmente Bueno bueno Ese es el punto El punto es Este Si verdaderamente Esto Pues nos conviene A los seres humanos Ya digo De todo el mundo Si nos ven Yo veía A un personaje Por ahí Creo que era hasta Religioso Que traía una cubeta Es cierto Que lo habían retado Pero La traía llena de comida No se si lo hayas visto Por ahí No lo he visto Con leche Con harina Con huevos Si tu vecino Dice No tiene que comer Yo te invito Que esa cubeta La llenes de comida Y se la compartas Con tu vecina O sea Por que adoptar Situaciones de otras partes Cuando verdaderamente La casa del vecino Estamos viendo Que está sufriendo Andro Y no tiene agua Están Sus hijos Sin calzado Y nosotros Tenemos dos Tres padres Ahí O sea El reto Es Y como se lo comenté En las redes sociales Ya mencionando La avenida La avenida Reina Trejo Es Plantemos un árbol Llevemos agua A las comunidades Llevemos agua A las colonias O bien Donemos lo que tenemos de más Una lata Un calzado Algo de ropa Pañales ¿Por qué no hacemos de esa forma? Hay que nadie Hay que nadie Sé Yo creo que no es necesario La filantropía Y aquella persona Que quiera ayudar No es necesario tomar Ni salir en las fotos Para nuestra desgracia Y lo siento Por aquellos Que le quede el saco Ayudar Y llevar Hule negro A las colonias Y que me tomen la foto O llevar motillas Con agua Y que me tomen Por favor No nos vamos a ir más lejos Tapar un hoyo En un bache Y cientos de personas De ahí O diez Quince personas Viendose Por favor Vamos haciendo las cosas bien Eso es importante Muchas gracias Doctor Es un tema muy bueno Yo creo que va para más Sus comentarios En Facebook Pueden hacernos Yo creo que Pues tenemos que pendiente De este asunto Pues estaremos pendientes A su vida ¿Cubetazo o no? ¿Cubetazo o no? No, jugetazo no Vamos a entrar en un árbol Vamos a llevar agua Vamos llevando una pipa Con agua A las comunidades Aquellas que no tienen agua Un comentazo pero de nada No, no Ahí sí Ahí sí Yo se hace un reto Yo he enterado Muchas gracias Cristian Gracias Cristian Marquez Doctor Gracias por aceptar la invitación Ya hablaremos en otra ocasión De otro tema También muy interesante Gracias a través de las redes sociales Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias!